Ya una vez aclarando cómo va a estar el tema del contenido, porque a la gente que no se entera estamos en Twitch. Vénganse para acá con nosotros, twitch.tv.mise, así es, así como este canal, pues métanse, link en la parte de abajo para que puedan ver los directos en vivo, mis hermanos, que pues también nos van dando un poquito de réplica y agarrar cotorreo, ¿no? Y pues vamos a ver este pequeño tema. Este es un poquito tricky, ¿por qué? Bueno, pues ya todos sabemos que Death tiene ahorita una serie llamada Death's a Fio Arc, una serie que a mi parecer es bastante decente, bastante buena, si bien no todos los POVs son tan entretenidos, porque he visto unos que otros que pues van más a su bola, van un poco más lentos, y pues hay otras personitas que nada más están una hora, una hora y media, dos horas, entonces no se mete mucho en la dinámica del juego. Creo que la serie está teniendo un impacto muy positivo en todo lo que es entorno a series, vaya. Está haciendo una muy buena serie, ha tenido eventos bastante entretenidos, con sus pequeñas fallas como lo han visto ya en el canal de YouTube. Si has visto los últimos videos, bueno, pues has notado que hay detalles, cositas. También ha habido una cuanta polémica, que de hecho el día de hoy también tenemos un videito relacionado con el tema, pues de la polémica de Aldo Geo con Nexus, Laxus y también con Phyllis, pero vamos a hablar primero de esto. Y esto es importante, ¿por qué? Porque creo que la gente está sobrepasando los límites en general. ¿Qué es lo que nos dice nuestro compadre, el Dead? Ya saben que yo a Dead lo aprecio mucho, lo quiero mucho, entonces espero que se pueda entender que esto no va desde una perspectiva subjetiva, a pesar de que lo aprecio mucho, pues queremos ver lo que sería el entorno general, ¿no? Tenemos aquí, dice, Me puse a ver comentarios negativos y GG's, mi mental con todo ahora es jaja, ¿no? Pues GG's, mi mental con todo ahora. Prácticamente está mencionando que, pues, ha visto comentarios negativos de la serie actual, me imagino yo que es la de Deathsafio Arc, que son comentarios negativos relacionados a esto, y pues que al final del día la gente se rompe, güey. O sea, estás intentando hacer una serie que tenga 80 creadores de contenido top de la élite, güey, y haciendo contenido duro, pesado. Y es un contenido completamente gratis, güey, para estos creadores de contenido. O sea, Death mete de su bolsillo para hacer series para varios creadores, y aparte, tener que recibir comentarios negativos, comentarios de odio, comentarios de disconformidad, ¿sabes? Entonces, todo el tiempo, pues, también cansa. Le está cansando, le está pasando factura. Y dice, yo creo que esto de hacer series y eventos ya está cobrando factura. Y tal vez toca hacer cosas solo. Así como nuestro compadre Death, bueno, pues, Auron tiene unas cuantas palabritas relacionadas con esto. Ahorita las vamos a ver. Pero, pues, tiene mucho sentido. Death tiene mucho tiempo haciendo series para creadores de contenido. Es de los creadores de contenido que hacen series sin tener solamente en cuenta creadores grandes. Invita a creadores pequeños también. Les da el foco a otros creadores para que puedan impulsar su carrera como creadores de contenido. Les da un espacio donde pueden obtener contenido completamente gratis. Ellos no tienen que invertir ni un solo centavo. Death invierte todo el dinero y él saca la serie. Y lo que hace es simplemente abrirle la puerta a varias personas para que puedan hacer contenido propio. Que si lo aprovechan o no lo aprovechan, ya es cosa de ellos. Entonces, en este sentido, puedo comprender y entender que Death esté frustrado porque la gente no vea el aspecto positivo de la serie. Que solamente se centre en lo negativo. Hombre, que si tu creador de contenido favorito está en la serie, vaya, que está Vegeta, que está Willyrex, que está, bueno, no sé si Willy sigue en la serie, ¿no? Pero está Vegeta, tenemos a Roger, tenemos a Aldo Geo, se encuentra también en la serie, está Nexus, está Laxus. Y hay muchos creadores grandes, güey, que están disfrutando de la serie, que están teniendo una buena movida. Tenemos ahí al Tartaja, güey, que ha dejado de trabajar para estar en la serie. Que se lo está comiendo el arco y ya se lo está comiendo a mi compadre, güey. Y lo miras, te da hasta canas, tiene el hijo de la chingada. Pero, ¿sabes? Al final del día hay muy buen material, hay muy buenos creadores y la gente solamente se concentra en los pequeños errores que se pueden mejorar al final del día. Pues, vaya, se nota, es autocrítico, mira que no todo está funcionando bien y dice, ¿sabes qué? A chuparla. Lo podemos mejorar. Se mejora y listo. Aquí, bueno, pues, este tweet que acaba de hacer nuestro compadre, Death, pues genera una pequeña controversia en la comunidad. Y, pues, hay bastante apoyo por parte de los creadores de contenido que hemos participado en sus series. Porque al final del día hay que ser honestos. Muchos de nosotros hemos participado en varios desafíos. A mí me ha tocado participar en varios desafíos y siempre he estado muy agradecido por la participación porque me permite conocer gente nueva. Me permite tener contenido gratuito y, sobre todo, me permite salir de mi zona de confort. Que eso es algo también muy importante. Dice, lo estás haciendo súper bien, súper bien, Death. Últimamente internet anda más agresivo de lo normal, así que con más razón es mejor ignorar, mandarlos a la ALB y seguir uno con sus proyectos y ser feliz. Muchos ánimos, todos aquí te apoyamos. Muy bonito mensaje. Aquí dice también, que la chupen, loco. La serie está verguísima y siempre te la fletas para hacer algo por la raza. La neta, mándalos a la ALB, mi Death. ¿Quieres fotopolla? Yo sí la quiero, Aldo. Por favor, mándamela. Mándamela ahí en privado. Ya tienes mi Watts, de todas maneras. Que hagan comentarios negativos los güeyes que se la rematen haciendo series y eventos para la comunidad que tengan la trascendencia que tienen los desafíos en general. Los demás pueden ir a chuparla. Bueno, amigo, mándalos, pero bien, a la ALB. Si las critican o tiran es porque lo estás haciendo bien. Todas las series que has hecho tienen tu esencia y eso es lo que las hace chingonas, ¿no? Malos comentarios, mira, es que mi compresión lectora, brother, o es muy mala o churro no escribe del todo bien. Una disculpa, churro. Te quiero, te amo, güey. Pero, madre mía, soy yo el que está leyendo mal, ¿verdad? Tengo la garganta seca. Malos comentarios siempre habrán en todas partes. Nunca dejes de hacer tus cosas. Por eso te queremos mucho. Y ARK, yo jamás pensé que jugaría ese juego, pero me terminó gustando un chingo y se nota todo el trabajo que le pusieron durante 10 meses. Bueno, durante meses, perdón. Dice 10 de 10, mira. Pero soy yo el que está leyendo mal. Una disculpa, churro. Love you. Dice, Dead, siempre al hacer una serie va a estar Peña bombardeando por muy bien que se consideres, que consideres que la hagas y todo. Los que critican no son consumidores. Solo quieren crear lo que te ha pasado, que te sientas mal, creas contenido para creadores de contenido. Pasa de la peña. Y este comentario es importante porque Dead crea contenido, no solamente para él, crea contenido para creadores de contenido. Que eso es lo que lo hace tan, tan importante dentro de la comunidad hispanohablante. ¿Cuántos creadores de contenido hacen contenido para creadores de contenido? Esa es la realidad. O sea, sí, hay series, por ejemplo, Tortillaland, hay series como las, yo que sé, Squidcraft, que son series enfocadas en ciertos creadores específicos que se invitan, pero no es un contenido relacionado a toda la comunidad abiertamente. Cuando has visto series de creadores grandes donde se invitan creadores muy, muy pequeñitos con 5 o 7 vistas, que a lo mejor no muchos conocen, pero tienen una calidad muy buena, muy decente y un cotorreo bastante entretenido. Esa es la diferencia entre los desafíos y las series generales. No estoy intentando decir que las series como Tortillaland o series como Extremo, etcétera, tengan menor valor. No, no estoy diciendo eso. Son muy buenas series, son excelentes, pero lo que trato de decir es que son pocos los que también velan por una comunidad general y no tanto por un sector de amistad. ¿Sí me explico? Si bien también hay consumidores que notan que el Dead invita a sus amistades, claro, obviamente son sus amigos, pero también invita a mucha gente que no son amigos tan cercanos de él y les da la oportunidad. Entonces eso es algo importantísimo. Y posteriormente a esto tenemos aquí lo que nuestro compadre Auronplay, por favor, rincete, así es una movidita aquí, ya sabes. Aquí nuestro compadre Auronplay nos menciona, nos dice cuál es su opinión al respecto, ¿no? Vamos a escuchar aquí al compadre, vamos a poner un poquito rapidito para no hacer mucho de tos, porque ya le hice mucho de pedo, ya se la saben. Recordarles nada más que se vengan para acá para el canal de Twitch porque lo estamos viendo en vivo, deja tu suscripción y también tu like en el videito y comenta aquí lo que opinas al respecto de esto, ¿va? Escuchamos al compadre, a ver qué tienes que decir para nosotros, piso. ¿Le iba a dar like? ¿Le iba a dar like? ¿Like? ¿Le iba a dar like? Pero digo, mira, paso, paso, porque encima se van a pensar que lo digo por Tortillalán o algo así. Le iba a dar like, pero sí que ha leído precisamente ese tuit. Se ve que el DED ha dicho que, bueno, que hoy ha empezado a leer, claro, porque actualmente está haciendo el DED desafío de ARK. Claro. Pero bueno, aparte de eso, ha hecho muchas cosas el DED, hace muchas series siempre. Es que DED hace de todo, hermano, o sea, hace series, hace eventos, y son eventos pagados por él con su propia pasta, güey, donde la gente participa para ganar miles de dólares. Bro, es que es un máquina, bro, es un máquina. Y básicamente esa apuesta de leer y la da un bajón porque empezó a leer mierda. Claro. Y ha dicho, hostia, ¿me compensa hacer series realmente? Y es que ese es el tema, o sea, por muy bien que tú hagas tu chamba y tu trabajo, si la gente te empieza a tirar, 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 y pues te comes toda la cagada, loco, es como... Pero, güey, estoy bien desmotivado. Y, por ejemplo, es algo que me pasó con el contenido educativo, güey, con el contenido didáctico. Yo me esforzaba, dedicaba horas de trabajo, dedicaba un chorro de tiempo para hacer lo mejor posible, para poder ayudar a la comunidad. Y, pues, ver que no tenía resultado, que la gente venía y tiraba comentarios como, ¿y quién eres tú para enseñarme esto y el otro? Te cansas, hombre. Después de un tiempo tenía cuatro años haciendo ese contenido y que cuatro años que haya hate. Eso cansa, bro. Y, pues, también el Dead. ¿Tiene cuántos años haciendo Dead desafío, brother? También le cansa que la gente esté tirando, tirando cuando esté intentando simplemente regalarle contenido a creadores de contenido y a la comunidad, bro. Es algo que compensa. No tiene sentido. Bueno, yo creo que esa reflexión creo que la hemos tenido todos, yo también. Yo también llevo un momento que dije, ¿me compensa hacer Tortilla Lani series así? Estamos deteniendo por el copyright porque aquí mi compadre Auron tiene una musiquita que no sé si tiene copia por eso. Pero, pues, hay que opinar también. O sea, hay que tomar en cuenta si realmente el resultado positivo es tan bueno como el resultado negativo de la situación. ¿Realmente vale la pena dedicar tanto tiempo en ciertos tipos de contenido colaborativos para que haya tanto hate? Cuando a lo mejor yo podría tener los mismos números, tener las mismas ganancias, con menos gastos, con menos problemas, si yo hago contenido solo con mis tres, cuatro amigos de siempre, ¿sabes? Y que cada día me hagan 70 vídeos y me deseen la muerte, o sea, ¿me compensa? Claro. Es normal, es normal que hoy estén esos días de reflexión. Yo los he tenido muchas veces y por eso actualmente estoy tranquilito, con un parque de atracciones y muy feliz, la verdad, y muy feliz. Eso no significa que después de verano hagamos extremo y tranquilo, pero simplemente he bajado el ritmo de series totalmente. Claro. Y a lo mejor al año haré una o dos, ya está. El resto del año quiero estar tranquilo y no tengo ganas de aguantar a gente porque ya estoy viejo, la verdad. Y el B, pues también está en ese momento, que está hasta la polla, pero bueno. Así como que viejo, viejo, pues no tanto, ¿no? Estamos jóvenes todavía, Auron. Todavía estamos en la edad, papi. Estamos chavalos, ¿sabes? Estamos pollitos, ¿eh? No estamos tan viejos. Pero sí que tiene razón, sí que tiene razón, mi gente. ¿Por qué? ¿Por qué les comento esto? Porque al final del día va a llegar un punto en el que si no nos ponemos las pilas como comunidad y dejamos toda esta intensificación de odio, todo este hate, todo este quilombo que se está armando en internet, en Twitter, redes sociales, si no le bajan a su desmadre se van a quedar sin contenido. Se les está avisando, chicos. O sea, es que es así de simple. Si no quieres que haya tantos problemas con tema de series y todo ese show, bájenle poquito. Digo, a mí, perfecto la vida. Yo puedo comer de esto, ¿sabes? O sea, yo voy a subir esto a internet y yo me la paso bien. A mí que venga el quilombo, a mí me sirve. Pero, hombre, también hay que bajar un poquito la mano. Suelten en la mano al Dead también, güey, cuando está haciendo cosas interesantes. Si él no tiene la culpa de que haya salseo en la serie, él no tiene la culpa de que la gente se pelee en la serie. Que sí, que a lo mejor hubo problemas con ciertas cositas, que con el evento tal, esto y el otro, se resuelve, hijo. No hay tanto problema. No tienes que ir a tirarle un mensaje de odio. Nada más porque la serie no funciona como tú quieres. Darle también un poquito de tiempo, un poquito de calma, ¿sabes? El chavalón hace su chamba, la hace bien, está invirtiendo todo, no te está cobrando nada a ti. Tienes contenido gratis, tu creador de contenido favorito tiene contenido gratis. Voy a disfrutar. Es eso. Es eso tal cual. Pero si tienes una opinión distinta o opinas lo mismo que yo, coméntanos en la parte de abajo. Deja tu like aquí en este videito. Y sobre todo, coméntanos qué te ha parecido lo último que hemos traído aquí al canal. ¡Ánimo!